Queridos amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de análisis. Esta se titula Rodolfo González, Fernando Albán y Rafael Acosta, tres tragedias que al final son la misma tragedia. Desde el sábado, que se conoció la noticia del asesinato del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, nuevamente la opinión pública venezolana tira su mirada sobre el tema de la violación de los derechos humanos en Venezuela y sobre todo la violación de los derechos humanos de los presos políticos, de gente que es detenida simplemente porque piensa distinto al régimen gobernante en Venezuela y que en consecuencia es apresada con todo tipo de arbitrariedades, mediante todo tipo de artimañas y que ya una vez que es apresada y que está en cautiverio, bueno, es sometida a todo tipo de rigores que van desde el punto de vista de las violaciones de los derechos humanos en el plano psicológico hasta las agresiones físicas más voraces, más temibles, más a veces inenarrables o inexplicables para los venezolanos. Si analizamos un poco, y siempre me gusta cuando ocurre cada cosa de estas, ponerla en perspectiva histórica, incluso de la historia reciente del país, si analizamos un poco y recordamos, echamos un poco atrás la película y nos vamos al caso de Rodolfo González, conocido, bueno, Maduro le puso ese nombre, pero no me gustaría referirme a él con ese apodo, con ese mote, del aviador, pero Rodolfo González, que es detenido en abril de 2014, recordarán ustedes que luego aparece en marzo de 2015, extrañamente suicidado, por decirlo de alguna manera, en un calabozo del Sevin. Rodolfo González se conoció luego de su muerte que había sido informado en horas previas a este deceso de que iba a ser trasladado a una cárcel común, es decir, de que lo iban a poner a convivir con delincuentes comunes en una cárcel de estas de Venezuela, que son sencillamente un horror, sencillamente un espanto para cualquier persona. La versión que ocupó en aquel momento a la prensa internacional y a la prensa nacional fue justamente la de que lo que había cometido Rodolfo González era un atentado contra su propia vida, que se había asfixiado, que se había horcado en su celda, en su sitio de reclusión. Y así, bueno, esta versión fue la que cogió cuerpo, la versión que desde el punto de vista oficial fue esgrimida a la opinión pública y más o menos así quedó ese caso. Rodolfo González había sido detenido en su momento, recuerdo, en abril de 2014, nada más y nada menos que porque se decía que era uno de los financistas y uno de los operadores de las guarimbas, como llama el régimen chavista, algunas protestas de calle que operaban en aquel momento en el país a razón de los movimientos que se daban con la salida, los movimientos de protesta de calle que se dieron intensamente durante varios días, varias semanas en la ciudad de Caracas, llamados o enmarcados dentro del contexto de la salida. Luego, el caso de Fernando Albán fue aún más trágico, porque Fernando Albán fue detenido en octubre de 2018, siendo señalado como uno de los autores intelectuales y uno de los articuladores también, de el frustrado magnicidio que supuestamente se iba a realizar en contra de Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas en agosto de ese mismo año, del año pasado. Fernando Albán es detenido creo que un 5 de octubre o por allí y dos o tres días después aparece lanzado de un piso 10 de una instalación del Sevin, también la de Plaza Venezuela, ese edificio gigantesco que está en Plaza Venezuela desde hace algún tiempo y cuyos sótanos hacen reposar ese infausto lugar llamado La Tumba. Pero bueno, Fernando Albán apareció sobre el pavimento, su cadáver, y cuando ese cadáver apenas estaba tibio, la versión que esgrimió, recuerdo yo, ya el entonces designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab como fiscal, arguía que la versión que explicaba este deceso, este fallecimiento de un dirigente político, que además era concejal metropolitano, era la del suicidio también, que había solicitado permiso Fernando Albán para ir al baño y en un descuido de los guardias que estaban presupuestos a salvaguardar su integridad física, optó por abrir un ventanal y lanzarse de un piso 10 para ir a parar en el pavimento. La versión, por supuesto, arrojaba todo tipo de dudas, la versión era sumamente oscura porque Fernando Albán era conocido en su entorno por ser un hombre de profunda fe católica, de profundo apego a la vida y de profunda honestidad y rectitud moral, por cuanto el suicidio lucía como una versión extraña para familiares, amigos y allegados del concejal Fernando Albán. El último caso que traemos a colación el día de hoy es el que está más fresco, el que aún llama la atención sobre la opinión pública, y es el caso del capitán de Corbeta Rafael Acosta. Rafael Acosta fue detenido el 21 de junio. Creo que cuando Rafael Acosta es detenido todavía estaba Michelle Bachelet en Venezuela, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para el Asunto de los Derechos Humanos. Y si no estaba, había pasado poco tiempo de que Michelle Bachelet se había ido de nuestro territorio nacional. Bueno, es apresado el 21 de junio, señalado en el caso del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arevalo por estar presuntamente implicado en un plan nuevo, plan militar para deponer a Nicolás Maduro de velado, en este caso por Jorge Rodríguez. Y una semana después, creo que siete, ocho días después, el sábado de la semana después de resultar aprendido, luego de que incluso había sido presentado frente a un tribunal militar y había signos, los testigos así lo señalan, había signos evidentes de que no estaba bien su integridad física, de que había sido sometido a algún tipo de tortura. Una semana después, el capitán Rafael Acosta Arevalo aparece muerto. Y aquí solo podemos decir una cosa, hay varios elementos comunes y por eso el título de esta cápsula de análisis que enlazan estos tres casos fatídicos de venezolanos que pensaban distinto al chavismo. Número uno, que siempre el elemento, el móvil que lleva a los cuerpos de seguridad del Estado, entre comillas, del Estado chavista, del Estado secuestrado por Nicolás Maduro, a detener a estos ciudadanos es que siempre están en una conspiración. El elemento que utilizan para justificar la aprehensión siempre es que estos son sospechosos de estar en una conspiración que va a dar al traste con el gobierno, con el régimen. En el caso de Rodolfo González, era que financiaba las guarimbas, que las articulaba, que era un enlace de financiamiento para los que protestaban en las calles de Caracas en el año 14. En el caso de Fernando Albán, es que estaba detrás del magnicidio, del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Y en el caso de Rafael Acosta, que es además un funcionario militar, o era un funcionario militar, es que estaba metido en un golpe de Estado, en un intento de golpe de Estado. De manera que siempre está la latencia de la conspiración por delante. Siempre son aprendidos por esa razón. En segundo lugar, hay una versión que es común en dos de los tres casos que presento el día de hoy. Y es que, extrañamente, siempre aparecen en el primero y en el segundo caso, Rodolfo González y Fernando Albán suicidados los presos políticos. aparecen suicidados. Y fíjense ustedes que cuando aparecen suicidados, uno lo primero que dice o lo primero que piensa es que independientemente, sobre todo en el caso de Albán, sobre todo en el caso de Albán, de que uno duda, incluso, de la versión del suicidio, independientemente de que esta sea cierta, no se puede olvidar nunca que la integridad física, la salvaguarda de la integridad física de estos prisioneros es potestad exclusiva del Estado venezolano. Independientemente de lo que les pase a ellos, si es por suicidio, si es porque les cayó mal una comida, si es porque les dio gripe y la gripe se les complicó y aparecen muertos, siempre la sospecha va a estar encima del Estado venezolano porque es el único que en calidad de que los ha detenido y en consecuencia es el único responsable de esa detención, es el único responsable también de lo que les pueda pasar cuando están en cautiverio. Esto es común siempre en estos casos. Y el tercer elemento común ya para ir terminando y que es el más triste de toda esta situación es que cuando uno voltea sobre el caso de Rodolfo González verá que su hija Lisette González que además es una profesora de la Universidad Católica Andrés Bello reconocida por su labor académica en las semanas siguientes no se cansó nunca de denunciar la situación de injusticia de su padre. El asesinato o el presunto suicidio por dejarlo entre paréntesis incluso de Rodolfo González quedó, creo yo, impune. Nunca hubo seguimiento a este caso porque lo que cundió fue la versión oficial. El señor se suicidó, apareció en su celda suicidado de manera que el quitarse la vida ya borra cualquier tipo de investigación y esa fue la versión que apareció sin que ni siquiera se hubiese tomado en cuenta que si esa versión era sienta incluso la presión psicológica y las torturas psicológicas a las que había sido sometido Rodolfo González nada más que por el caso de que se le metía miedo de que iba a ser llevado a una cárcel común eso tenía responsables y eso nunca fue aclarado. En el caso número 12 el caso de Fernando Albán hemos visto como la esposa de Albán ha llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso el caso de su esposo porque obviamente en la justicia local no tiene nada que buscar porque obviamente la justicia local es un desierto porque obviamente la justicia local sencillamente no existe de manera que la impunidad también ha sido el elemento conductor en el caso del concejal Fernando Albán y en el tercer caso que aún está fresco vemos como independientemente de que han resultado aparentemente detenidos dos funcionarios de la DG-SIM que es el sitio donde al final de cuentas estaba recluido el capitán de Corbeta a costa Arevalo han sido detenidos pareciese pareciese por todo lo que apunta la evidencia a las declaraciones del propio gobierno de usurpación de Maduro los funcionarios de los poderes públicos que el signo común que les va a unir le va a unir al caso de Acosta Arevalo con los otros dos casos es el caso es el asunto de la impunidad aquí no hay a donde llorar y esto es tristísimo porque estamos frente a casos que han revestido importancia por unos días en la opinión pública cuando han salido como escándalo pero luego producto de esa misma impunidad producto de que la opinión pública no puede hacer más que escandalizarse por algunos días pero que luego sobreviene otra tragedia y no hay más que ocuparse de esa otra tragedia dejando atrás la precedente la justicia ha brillado por su ausencia lamentablemente estamos frente a casos que deben ser llevados algún día yo no sé a qué instancia la justicia internacional pero que evidentemente y además y por sobre todas las cosas quiero ratificar esto porque son o eran prisioneros que estaban bajo la custodia del estado venezolano y que por ende el estado venezolano independientemente de lo que les haya pasado independientemente de las motivaciones que hayan llevado incluso si es que era el caso a suicidarse a alguno de estos presos políticos es el estado venezolano el que debe ser responsabilizado por estas violaciones a los derechos humanos les agradezco por seguir apoyándome en todos los contenidos que estoy haciendo con mucho gusto para ustedes me gustaría traer mejores noticias la próxima oportunidad pero tampoco puedo callar frente a las cosas que ocurren y bueno nos seguimos escuchando en la próxima ¡Gracias por ver el video!